bien amigos aquí estamos con ustedes con otro vídeo más acá estamos celebrando lo que es los 14 años de natalia damari natalia está cumpliendo 14 años entonces acá estamos ya está posando aquí para la fotografía y acá están sus compañeras de vídeo que no está aquí charlín que tal arelys un saludo pasen adelante chicas vamos a cantar ahorita el happy que bueno vamos a entrevistar a natalia natalia cómo te sentís ahorita en este día que estás cumpliendo que 14 años feliz y hace poco para que estás cubriendo ahí están 14 años va muy bien pues entonces ya estamos acá con un pastelito ya listo para saborear algo que sea un pedacito entonces aquí se van a juntar a las chicas a cantar y pasen adelante chicas vamos a cantar también vení para Manny muy bien ya prendieron las velas y pasen adelante ven qué más ahí la como se llama la elisa elisa pasen adelante ven no tengan vergüenza 1,2,2,como se canta no sé aparezca al igual que inicias que inicias nada yo inicié ahora a ver a ver 1,2,3,4,5,2,6,7,8,9,10 11,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ¡Bravos, bravos! Gracias. ¡Bravos, bravos! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! ¡Bala! ¡La otra puerta! ¡La otra puerta, la otra! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otro! ¿Quién lo va a partir? A Nati A eso sí O sea que es uno más grande que el otro Aja, va Este es el comienzo Este es el comienzo donde metiste la nariz No le hicieron la cara Aquí, una rueda Ahí, aja Todo alrededor Eso Eso sí No, no, no Todo La cosa es que ahí está Que salga parejito Esto es el comienzo Ahí arraste otra rueda Aja 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 Los niños o los adultos? Los niños primero. Los niños son los más inquietos. Bueno van a sentarse niños. Carlitos a sentarse. Las van a botar su pastelito. Ahí las van a dar fresco. Y fresco que es? Tamarino. Hasta que no sea hielito. Sabroso. Se dan cuenta que estamos ya compartiendo un pedacito de pastel. Aquí está mi esposa Yesenia quien ella la encarga de hacer los trocitos. A modo que alcance. Ella tiene un poquito de pulso para eso. Ya que más que todo se encarga de hacer las porciones. Y aquí pues. Vamos a. La tía Pancho. La tía Pancho. La tía Pancho. La tía Pancho. Ya. Vamos. Ya también. No es de Tomasito. Es de mi papá. La tía. Ahí estamos. Ten cuidado con las. Vamos a ver. Se ve delicioso al comercio. Está delicioso. Está delicioso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer nosotros. bueno este pastelito lo fuimos a traer así al chas chas no viene con su nombre y nada que es una fiesta así muy sencilla pero gracias a dios aquí está el grupo ya degustando un pedacito de pastel también agradecemos a ustedes amigos suscriptores por estar viendo nuestros vídeos desde ya que natalia cumple 14 años y desde hoy empezamos a hacer la cuenta regresiva ya para los 15 verdad entonces son 365 días del año que uno pues espera ese día inolvidable podríamos decirle entonces adiós gracias pues está cumpliendo los 15 de acá en adelante pues vamos a pedir mucho adiósito que nos dé mucha fortaleza y bendiciones para poder celebrarle también sus 15 años igual que arelis acá también tenemos a arelis y ya tiene los 15 entonces igual natalia es la otra candidata para los 15 entonces unas palabras y natalia para los amigos suscriptores siempre gracias por ver los videos y que espero que los siga apoyando como ahorita nos están apoyando y gracias por todo muy bien entonces ah de veras no le dieron el aplauso no no y ahora vamos a dar un aplauso un aplauso ahí para natalia y el abrazo cabal ahora el otro año vamos a celebrar sus 15 años ya si eso estaba comentando ahorita que adiós gracias porque ya tiene los 14 entonces eh dios sabrá va entonces desde hoy en adelante ya como les decía yo vamos a una cuenta regresiva los 365 días del año entonces acá pues eh eso es lo que uno más espera también va los 15 que cada señorita cumple y entonces acá estamos siempre con el grupo eh apoyándonos acá en los videos va entonces eh gracias a ustedes también suscriptores por estar viendo siempre los videos o nuestros videos y pues acá estarán siempre siempre con ustedes acá tenemos a las chicas ya pues comiendo un saludo ahí al público hola no puedo hablar mucho porque te lo roncas ah te roncas si esta fónica ronca jajaja como la gripe ah la gripe esta pegándose mal va si tiene que inyectarse que es la vacuna a mi me hicieron mis dos laches todo bien a mi solo una vez me inyectaron porque a mi solo me comenzó así como de pegue y luego el día siguiente ya amaneciéndose ajá esta pegándose mal pero bueno que pague como gracias a ellos estamos vacunados va si te ayuda bastante si te ayuda si no fuera más fuerte la enfermedad bien haré dices unas palabras así para los amigos suscriptores que opinas de esta fiesta de Natalia ay que estuvo rico el hotel jajaja queremos más estuvo rico todo estuvo rico la comida los adornos los adornos los adornos los adornos no estuvieron bonitos ajá como se llama Alexandra no pues estuvo todo bonito me gustó su minucieta dinastica y espero que yo si te te siga dando muchísimas señas va no te lo no te lo jajaja un poquito más grande invitar a algunos amigos también va aquí ponemos solo entre nos un pastelito sencillo pero gracias a Dios todo bien entonces acá Sherlyn alguna palabra bueno pues en primer lugar gracias a Dios gracias a Dios por permitirle dar un año más de vida a Nati la vida ajá que bien todo estuvo bonito todo estuvo bonito todo un almuerzo de familia pero estuvo muy bonito y la decoración estuvo muy buena la vida que bien gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios que bien entonces le voy a dar un abrazo yo a Natalia que no le he dado el abrazo entonces como que vamos a cerrar ahí con el video Natalia Nos vemos Adiós